¿Qué es el Bruncone? Brunconeg es una categoría nueva entre centro de contacto y empresa de innovación y tecnología. Básicamente lo que estamos haciendo a nivel nacional y en la región es ayudar a las empresas y a las multinacionales a ampliar los mercados, a cuidar los clientes. Al cuidar los clientes los estamos escuchando y los desarrollamos. Básicamente es el mundo de la actividad de Brunconeg. Con las herramientas digitales, con la internet, con las aplicaciones, con el mundo del contacto se genera una manera de llegar a los mercados de una manera omnicanal, de distintas maneras. Y bueno, un poco la innovación al mundo de la captura de los clientes y al cuidado y al desarrollo se da por la posibilidad de estar en contacto con los mercados de distinta manera. Esta es un poco la innovación y la modalidad de contacto que nosotros estamos proponiendo. Básicamente de una manera especializada, porque todas las empresas quieren cuidar a sus clientes, quieren ampliar su base de clientes, pero la historia es que nosotros lo hacemos de una manera bien vertical y muy especializado en ese mundo de la captura y de distintas maneras. La fidelización pasa por la administración de la información de las experiencias de los clientes. Cuando uno conoce a su cliente, puede saber cuál es su próximo paso. Si uno tiene el conocimiento de cuál ha sido su experiencia, tanto buena o mala, o cuáles son sus gustos, uno puede darse vuelta y de esa manera saber qué es lo que uno le puede ofrecer. Cuál es el próximo paso de ese cliente. Lo que es central en el mundo del conocimiento de los clientes para poder cuidarlos es tener un gran reservorio de información donde esté explicando todas las vivencias y de ahí en adelante uno puede saber hacia dónde tiene que ir y cómo llevarlo. Creo que ese es uno de los secretos. Las experiencias, aunque sean malas o sean anteriores, sirven para mostrar las tendencias. Por ejemplo, hoy la gente que ya conoce los servicios y los productos está muy predispuesta a resolverlo sin una situación presencial o está dispuesta a tomar decisiones porque ya sabe de qué se trata. Entonces, con el contacto, con la información correcta, con la logística adecuada, se puede vender y el mundo digital está favoreciendo todo esto. Entonces, conocer estas experiencias anteriores y ver un poco las nuevas tendencias es la manera de poder expandir y llevar nuevos negocios a quienes hoy los están necesitando. Dentro de la agencia de innovación de Blue Connect estamos trabajando sobre la apertura de nuevos negocios. Por lo tanto, estamos desarrollando diferentes tipos de tecnologías que nos van a acompañar a tomar nuevos clientes, a adaptarnos al mercado y a generar una nueva etapa dentro de lo que es el servicio de la compañía. Actualmente estamos lanzando en un par de días un producto, varios productos en realidad, pero uno en particular que abarca al mundo de lo digital. El producto se llama Community. Este producto permite, de alguna manera, profesionalizar todo lo que es el contacto de las compañías. Hoy el 99% de las pymes que hay en Argentina, de alguna manera, no tienen profesionalizado el mundo del contacto. Cuando hablo del mundo del contacto me refiero a las conexiones que hay a través de diferentes redes, la gente que consulta, los sitios web, todo lo que tiene que ver con la comunidad digital que genera una compañía o los clientes de nuestros clientes, básicamente. Nosotros estamos lanzando este producto porque, de alguna manera, empezamos a medir, monitorear, reportar y generar estrategias en base a la comunicación y al feedback que tienen los clientes con los productos o servicios de nuestros clientes. Lo último que estuvimos viendo es en el mundo de los chatbots, que son estas herramientas que permiten a las personas que se conectan a través de aplicaciones, de chat, de Facebook, conectarse a nivel de chat. Y estos robots inteligentes permiten evacuar un montón de dudas preliminares. Inclusive, para aquellas personas que necesiten una profundización del contacto, el mismo robot te pone en línea con un humano. Entonces, hay como una primera capa donde el robot atiende a las personas que quieran comunicarse de una manera simple, con menú, con interacciones, el lenguaje natural, pero el pedido de la persona puede entrar de manera directa con el contacto con un humano. Quiero destacar lo humano porque en nuestra organización, que ya son más de 1.200 personas, la experiencia, el conocimiento de clientes viene de las personas. O sea que sin personas no se pueden desarrollar los negocios.